La actividad de Asterland se basa en la generación, captación y transferencia de conocimiento metalúrgico a las empresas del sector de la transformación metalmecánica, con el único objetivo de incrementar su competitividad y con ello generar riqueza y empleo. Nuestra actuación se basa en tres claves fundamentales. La primera es la cercanía al cliente. Esto nos permite conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, identificarlas e incluso algunas veces adelantarnos a ellas y saber cuáles de esas necesidades no tienen ya una solución existente en el mercado de manera comercial. La segunda clave de nuestra actuación está relacionada con el desarrollo de las soluciones innovadoras. Bien desde nuestros propios departamentos en el ámbito de la investigación y el desarrollo o bien utilizando la red de colaboraciones que mantenemos con otros centros tecnológicos y universidades, desde Asterland desarrollamos conceptos, tecnologías o soluciones que permitan solucionar ese mismo problema que hemos identificado previamente. Y la tercera clave sería la implementación industrial. Asterland colabora con las empresas en la validación de las soluciones desarrolladas en la misma planta, in situ, verificando el funcionamiento de la solución, adaptando si es necesario hacer cualquier tipo de adaptación o de mejora a dicha solución, hasta la integración completa de la solución en el proceso industrial. ¿Qué es el sector metalúrgico? Nosotros pensamos que los procesos de I+, D+, I en el sector metalúrgico es una de las claves para su desarrollo futuro. El sector metalúrgico es un sector maduro y por ello tiene que demostrar mediante innovación que es un sector que todavía está vivo y que tiene muchas posibilidades que ofrecer a la sociedad. Quizás la aproximación industrial tenga que cambiar ligeramente en los próximos años, pero desde Asterland confiamos en que todos estos desarrollos nos permitan en el futuro posicionarnos en una situación más fuerte y que el sector metalúrgico en Euskadi y en el mundo todavía tenga su peso.